Nos acompaña Biazun, la candidata para la Asamblea Nacional, abogada Natalie Pernet Vallejo. Ella representa la alianza Actuemos, alianza 8 de la lista 23, también 823. ¿Cómo está abogada? Buenos días, bienvenida a nuestro espacio de información e entrevistas desde Guayaquil. Muy buenos días, qué gusto, un caluroso saludo a la ciudad calurosa de Guayaquil. Desde acá les cuento que nos estamos congelando, yo estoy ahorita viendo si me compro un calefactor, así que pues créanme en que sana envidia el clima tan rico de ustedes. ¿Dónde está usted en estos momentos, Natalie? En Quito. Está bastante frío, ¿no? Estamos chupando frío acá en la capital. Natalie, voy a empezar con un artículo que usted escribió para Diario El Mercurio, publicado el 1 de febrero del 2021, en el que usted menciona que es el momento perfecto para la demagogia y en efecto, esta se apodera vorazmente de la campaña electoral en pos de ese 30% que se decidirán frente a la papeleta del domingo. ¿Cuál es la diferencia ahora en este tiempo, en esta campaña tan rápida y principalmente tenerla usted ahora como candidata para la Asamblea Nacional? Gracias. Mira, sin duda alguna no hay una diferencia porque sigue siendo el tiempo de la demagogia y por eso es que se escuchan propuestas que van a pintar el cielo de rosado en 10 minutos, en 100 segundos. Mi diferencia es que siempre he sido una crítica de la demagogia porque pienso que el primer acto de corrupción de un servidor público es ser demagogo y ofrecer lo que no va a cumplir o hablar sin conocimiento de causa. Yo soy una mujer que tiene 33 años, trabajo desde que tengo 16 y he trabajado desde hace más de 12 años en el fortalecimiento del Ecuador productivo en el sector público y en el sector privado como abogada. He sido usuaria de la Asamblea Nacional, he vivido la frustración como ciudadana de que los asambleístas se me paren de la mesa, se vayan, reinstalen la sesión y volteen todos los votos de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana. Y he decidido transformar esa frustración en acción. Toda la vida he dicho que hacer lo correcto no siempre da ser lo popular. Y yo sé que en este momento lo que yo más necesito es generar votos, principalmente porque aunque yo considero que ser un rostro nuevo es una fortaleza, para muchos también es una debilidad porque al ser un tiempo de campaña corto, pues me queda difícil hacerme conocer al yo no haber estado nunca antes en una papeleta electoral. Yo quiero seguir pensando que es una fortaleza, y ya te doy la palabra, porque yo quiero que mi trayectoria hable de mí. Y yo quiero llegar como una mujer que sabe para qué va y se sienta ahí, como una mujer que ya tiene una agenda legislativa y que ha hecho un inventario legislativo y que sabe los tres proyectos de ley que van a ser su eje en 15 meses, habiendo trabajado desde el segundo y el primer informe. Porque también quien les diga que va a llevar un proyecto nuevo de paquete y que les va a sacar eso en 15 meses les está mintiendo, porque solamente hasta que le califiquen pasarán nueve. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entonces, Natalie, si vemos caras conocidas como la suya y vemos también caras que ya han estado en la Asamblea Nacional? ¿Cuál va a ser la diferencia entonces si han quedado tantos proyectos de ley relegados? Mira, la diferencia conmigo. Hemos hecho este inventario legislativo y tenemos ya mapeadas las leyes que se quedaron en segundo y en primer informe que son urgentes y que son importantes. A ver, urgente la ley de riesgos, urgentísimo, ¿no es cierto? Pero importante el tema de las reformas al Código del Trabajo, que es un tema, y aquí para demostrar el porqué te digo que yo sí vengo a hacer lo correcto y no lo popular, nadie quiere hablar de las reformas al Código del Trabajo porque no te dan votos. Porque si tú no mientes a la ciudadanía diciendo que mañana a todos nos van a triplicar el sueldo, eso no te genera votos. Y eso es falso, ¿no? Eso no va a pasar. Pero yo soy una de las siete de cada diez ecuatorianas que no tenemos trabajo formal. Yo facturo, soy afiliada voluntaria al IES, y cuando he ido al IES, pese a que soy afiliada voluntaria, no tengo derecho, pero ni a media pastilla. Hoy tengo la suerte de que al menos la media pastilla me la puedo comprar de manera privada, pero si yo mañana tuviese una enfermedad distinta, no pudiese comprarme pastillas que cuestan mil y pico de dólares la dosis, ¿no? Pese a que yo vengo aportando desde que tengo 18. Entonces, yo sí quiero hablar de la innovación laboral y de las reformas al Código, del Trabajo, sabiendo que en este momento hay ocho reformas al Código del Trabajo en debate dentro de la Asamblea, y que hay una, que es la que propuso en su momento el exlegislador Kishpe, que está para segundo debate, y que yo creo en lo personal que va a ser que no seamos siete de cada diez los que tengamos un empleo informal, sino diez de cada diez. Entonces, a mí, mi bandera sí va a ser llevarnos a todos los que no somos trabajadores con empleo formal, llevar a todas las madres solteras que tienen que muchas veces vivir condiciones terribles de explotación laboral, porque yo fui parte de, yo no soy madre, pero yo trabajé en un estudio jurídico en donde mi jefe nos decía que él solo contrataba mujeres, y la gente decía, guau, qué chévere, solo contrata mujeres, seguramente lo que quiere es apoyar a las mujeres. Y ¿sabes qué nos contestó él? Lo que pasa es que yo contrato madres solteras, porque ellas van a trabajar sin cesar y van a hacer todo lo que tengan que hacer, porque son el único. Pero ¿qué hay que hacer entonces por los otros ecuatorianos que están desempleados, porque siete de cada diez ecuatorianos están desempleados? ¿Cómo se puede dinamizar la economía si vemos de que ahora poco el presidente Lazo presenta un proyecto de ley de suma urgencia, como es una franca, que permite generar empleo? ¿Cómo hacer entonces para que ahora la nueva Asamblea Nacional pueda abiertamente debatir con este proyecto de ley que deja el presidente Lazo? Mira, lo primero que tenemos que entender es que legislar es del arte de llegar a consensos. Una cosa es que se ha satanizado el llegar a consensos porque los hacen por debajo de la mesa. Mi agenda va a ser pública. Ustedes van a poderse meter a la página web natapernet.com, o sea, realmente ahorita es .es, y van a ver, Asambleísta Pernet va a golpear la puerta de Asambleísta Pepita, Asambleísta Juanito y demás. ¿Por qué hay que llegar a consensos y los consensos tienen que ser públicos? Porque para eso el pueblo ecuatoriano nos está pagando. No para irnos a pelear, para irnos a matar, no. Peor para llevar 70 leyes y que no nos califiquen ninguna. La eficacia legislativa se va a medir por cuántos proyectos de ley realmente podamos sacar, sentando en las mesas a los impactados, sentando en las mesas, por ejemplo, usted me dice qué va a pasar con el tema del desempleo, sentando en la mesa a los desempleados, a la infinidad de jóvenes que están saliendo de las universidades y no tienen cómo ni siquiera pagar sus créditos universitarios. Con lo que deja el presidente Lazo, la asamblea se queda como cuando ustedes ven una serie de Netflix y le ponen pausa y después le ponen play. Así se quedaron los proyectos de ley, ¿no es cierto? Inclusive los tratados de libre comercio. Entonces lo primerito, el rato que llegamos a la Asamblea Nacional, se pone eso play y hay que empezar a despachar las cosas en el orden en el que se quedaron. Por eso insisto, todos los que dicen que van a llevar 70 nuevos proyectos de ley, pues les va a quedar un poco difícil tomando en consideración que hay que despachar lo que ya estaba en cola. Más que todo que sean proyectos viables realmente, Nátile. Ahora, usted está vinculada... Porque yo le digo, o sea, yo poner en la reforma el Código del Trabajo, triplíquenos a todos el sueldo. Sí, muy lindo. Nátile, usted está vinculada con acciones y causas sociales a las que usted denomina como micromachismos y esas prácticas aceptadas de discriminación. ¿Qué pasa con esas mujeres que quedan relegadas lastimosamente en tantos trabajos? Muchas mujeres que lastimosamente no pueden incluso, pues, acabar con su carrera universitaria y que les cuesta mucho conseguir trabajo. ¿Qué va a hacer ustedes por ellas? Mira, primero, yo fui una de las personas que redactó la Ley de Economía Violeta en el 2020. No la ley que se terminó expidiendo ya en el 2023, 23, tres años después. Pero, sin embargo, todo el mundo, inclusive en época de campaña, en la campaña del 2021, todos abrazaban nuestra causa, ¿no? La causa de las mujeres. La ley estuvo durmiendo el sueño de los justos desde octubre del 2020, empolvándose. Dicho sea de paso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con las mujeres? Primero, las mujeres que tienen generalmente que escoger entre ser madres o ser hijas o que viven en círculos de violencia, tienen terror de salir de quien las violenta porque si salen a trabajar, tienen que dejar a sus hijos al cuidado de la persona que los violenta. ¿Qué madre, qué mujer que está siendo violentada quiere dejar a lo más preciado, que son sus hijos, con una persona que les violenta? Entonces, lo primero, nosotros con el presidente Sonnenhorner tenemos ya mapeado cómo fortalecer los centros de atención infantil públicos para que tú puedas dejar a tus hijos en un lugar público, pero seguro, ¿ya? En donde, de hecho, sea de paso, se combate la desnutrición infantil crónica. Cuando tú tienes dónde dejar a tus hijos, se te hace más fácil ir a conseguir trabajo. Hay que generar incentivos para que las personas nos contraten a nosotras, las mujeres, y deje de ser nuestra peor mochila que nos pregunten si queremos ser madres o no al momento de una entrevista de trabajo, que es algo que yo lo he vivido en carne propia. Y es lo que te comentaba, incluso que lo hacía mi exjefe. Le encantaba contratar madres sorteras para que trabaje en 12 horas porque no iban a perder su fuente de ingreso, ¿no? Pero la gente dice, no, es que yo contrato un montón de mujeres. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Ahora, Natalie, usted es abogada. Entonces, la ley, hay que sacar primero el reglamento de la Ley de Economía Violeta, que si bien eso le compete a los ministerios, yo como asambleísta tengo la capacidad de fiscalizar y la fiscalización sí sirve para eso, no para estar en la cacería de brujas. Ya, así como los acuerdos también sirven para eso. Y segundo, hay la Ley de Fomento Productivo, que yo creo que merece tener una reforma en donde se generen más incentivos a la contratación de las minorías. Y utilizo las comillas, porque a las mujeres nos tratan como una minoría cuando somos del 51% de la población. Natalie, le interrumpo porque me gustaría también hablar de otras temáticas. Urge una reforma constitucional en el país, ya basta de tantas pugnas de poderes, lo que vimos en esta última asamblea que más se la pasaron fiscalizando al presidente Lazo cuando no despacharon leyes que le urgían al país. Mire, urge, pero yo no creo que sea este el momento de la reforma constitucional. Primero, porque eso significaría que toda la Asamblea Nacional se atomice más de lo que ya está y se siente ahí sí un juego de poderes para ver qué se pone en la Asamblea y qué no. Y nuevamente, de aquí en 15 meses, haya una deuda absoluta con el despacho de las leyes que los sectores productivos y todos los sectores de la ciudadanía están exigiendo. Les cuento una anécdota. Estuve yo en San Pedro, en Santa Elena, este fin de semana con el presidente, con el candidato. Yo sé que hay que decirle candidato, pero yo le digo presidente, son en Holtner, porque pues hay que proyectarse y mentalizarse, dicen por ahí. ¿Qué nos decía toda la zona costera? Porque eso también nos pasó en Manaví. Y, miren, necesitamos una reforma en la ley de pesca porque nosotros, que somos la gran mayoría de los pescadores, no calificamos ni como artesanos, pero tampoco calificamos como pequeños productores. Y somos un nicho grandote de más de 15 mil familias solo en Santa Elena, sin contar con las otras provincias, que no pueden acceder a los beneficios ni de lo uno ni de lo otro, ni se pueden formalizar porque están en limbo en la ley. Y nos dicen, nosotros sí necesitamos una reforma a la ley de pesca. En este artículo, por esto. Eso tú sacas cuando tú recorres el territorio y escuchas a la gente y te sientas con los impactados. Entonces, contestándote lo que tú me decías, ahorita en la asamblea tenemos que salir a hacer eso. Yo sé que es necesario una reforma constitucional, pero sí te soy muy sincera y apelando al principio mío de vida, que de hacer lo correcto y no lo popular, en esta asamblea, no. Brevemente, porque ya estamos ya por acabar la entrevista, ¿usted está a favor o en contra de la consulta popular por el JAS Unidos? Mira, yo te voy a contestar mi voto personal, pero también ahorita que estoy buscando un cargo de elección popular, mi voto no influye mucho porque a la final lo que decida el pueblo ecuatoriano en las urnas es lo que se tiene que acatar. Yo voy a votar por el sí porque a la final es un recurso no renovable que se va a terminar terminando, valga la redundancia. Creo firmemente que la transición tiene que tener otro tipo de proceso y que hay que caminar las energías renovables, ya ni siquiera tiene que ser la discusión, sino cómo innovamos en las energías renovables, porque todo el mundo está ya en las energías renovables y nosotros aquí seguimos preguntando, ¿no será o no será? Cuando la discusión es cómo innovamos y nos volvemos competitivos en esto. Soy consciente que el proceso no está siendo lo suficientemente técnico para que no haya consecuencias principalmente en las comunidades. De hecho, nuestro binomio presidencial Erika Paredes estuvo en el IASUNIC toda la semana pasada justamente consultando a las comunidades cómo los resultados, sea el sí o sea el no, de la consulta popular van a impactar a los principales afectados. Entonces, una vez más, más allá de mi voto y siendo consciente que hay que apalancar esto en políticas públicas sostenibles de energías renovables, porque si no de nada va a servir, lo que se tiene que hacer es respetar la voluntad popular, gane el sí o gane el no. Gracias a Nathalie por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. De verdad, qué lindo contar en un espacio de una universidad tan chévere y qué bueno contar con jóvenes que les subestiman mucho, les subestiman mucho porque piensan que, pese a que son el grueso más grande de los votantes, no les interesa la política. Y yo cada día me doy más cuenta que eso es falso. Eso es una percepción. No les interesa tal vez la politiquería, pero, y créeme, recorriendo el país, ¿te salen? Los que con mejores preguntas te salen son los universitarios. Por eso es tan importante que el acceso a universidades públicas se democratice todavía más. Gracias, Nathalie, por habernos acompañado en esta mañana. Estuvimos con la abogada Nathalie Pernet Vallejo, ella es candidata a la Asamblea Nacional. por Actuemos, Alianza 823.